Gracias por ver el video. 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 A mí me parece que a veces cuando hablamos de la ley de medios y cuando Emilio dice lo de la madre de todas las batallas, es casi como si estuvimos hablando de la reforma agraria. Estamos hablando de algo que es abismal. Sí necesitamos una ley de medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque los medios audiovisuales son los que mueren la sociedad. Entonces yo creo que sí es necesaria la ley. No sé cómo la van a hacer. Pero yo, yo ahora como ti me encargo de difundirla a mi gremio y de hacer protestas, no sé, lo que sea. No sé cómo la van a hacer, pero la necesitamos. No sé cómo la ley. Así se produce por ley. Esto se soluciona y esa es la manera que consideramos como sociedad adecuada como un principio. No que sea argentina la película o española, sino que la película te haga reflexionar y te haga cambiar. De eso es lo que se trata. A nivel de la ley me parece muy interesante y es muy importante hacer para que la parte artística sea consistente, así como sea el derecho, la arquitectura y sea fácil para que quienes salgan de las universidades los contraten fácilmente. Creo que esto es muy importante y hay que hacerlo. Hacer como un rol de ley de todas las organizaciones piensen en este momento cuáles son los aportes para la ley de medios y que, digamos, lo de esta semana que es lo de Barso Cocho, todos los encuentros y los talleres, todas las ideas van a apuntar o van a ayudar a la ley de medios. Si no hay persistencia, finalmente esto nunca se va a convertir en esa ley. Si acerquen a este tema y que empiecen a discutir el tema de la ley de medios, ¿cómo lo quieren ellos? Porque nosotros estamos hablando desde Ciudad Bolívar, desde la perifera, pero posiblemente en Pamplona van a hablar otro tema distinto. Por lo que ahora sería bueno crear una página, un grupo y comenzar cada uno a producir información, cada uno tiene su punto de vista y comenzar a montar información para que, lógico, lo que dice mi compañero de Pamplona no hablen diferente, España, México, ¿sí? O sea, la ley de medios es necesaria para cualquier país para regular todos los acos. Hoy en este espacio se está construyendo la ley de medios, se construye todo el tiempo, las reuniones. Cuando Emilio decía que mi primer proyecto arranca en el 83, me parece que es importante entender todo ese recorrido que hubo en el tiempo, ¿no? De idas y de huertas. Se está construyendo, se está construyendo, se está construyendo, como decía el compañero, en esos momentos las estamos construyendo.